Beatriz Aurora Rincón Lozano, graduada con honores como economista y posgrado en finanzas. Ultra organizada y detallista, tolerante al estrés y la presión. Eso quiere decir que tiene una alta capacidad de negociación. Habla cuatro idiomas. ¡Wow! Pero sobre todas las cosas, es luchadora, orientada en resultados y tiene excelente presencia. ¡Woohoo! Yeah. La quiero ya. Beatriz Aurora Rincón. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ay, señoras y señores! Los personajes Beatriz Aurora Rincón Lozano y Armando Mendoza regresan a la pantalla de Telemundo en la serie Betty en New York. Así es, familia. Y hoy, con bombos y platillos, le damos la bienvenida a su protagonista, Elifer Torres. ¡Elifer! ¡Hola! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Qué bueno verte de nuevo! ¡Bienvenida, por favor! ¡Siéntate! Ya sé, ya llovió, pero siempre, mira, llega el momento de reencontrarnos y con esta gran noticia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te dieron la noticia? Primero quiero saber. Estoy muy feliz, estoy muy emocionada. Y la noticia me mandaron un WhatsApp de aquí, de Telemundo, como, ¿qué haces la próxima semana? ¡Prepara maletas! Y yo, ¿cómo? ¿A dónde voy? ¿Qué está pasando? ¿A dónde voy a ir? Y saber que es una historia que gustó mucho, que creo que ha sido de los proyectos más hermosos que he podido hacer en mi vida, por todo lo que conlleva, por lo que trata, ¿no? Como esta búsqueda de sentido, de amor propio. La verdad me hace muy, muy feliz que estemos de regreso. ¡No se la pierdan, que ya es mañana! Oye, yo te digo una cosa, muchas veces nuestros proyectos lo vuelven a retransmitir, pero otra cosa es que lo retransmitan en horario prime, que empiece esta noche, esa es la 9-8 Centro, y yo siempre te he querido preguntar, ¿cómo te preparaste para hacer Betty? Porque es un personaje muy, muy duro de hacer, o sea, todo el mundo iba a estar mirándote haciendo este personaje. Pues es una persona muy particular, entonces, creo yo que lo que nos hace a todos y todas es una persona especial, son los detalles, si me enfoco mucho como en los detalles de qué le gusta, qué no le gusta, qué perfume le gustaba, o sea, en cosas tan pequeñitas, ¿no? O sea, como la corporalidad y por qué usaba tantos suéteres, ¿no? Como buscar, como llenar los espacios en blanco del personaje, de quién era ella, y la verdad, esto es un secreto, me salía el súper, digo, previo a quedarme siquiera con el personaje, en los callbacks y así, yo me salía el súper vestida del personaje, y actuando como el personaje, para ver si era prueba de balas. Porque es una persona tan particular que puedes creer, como, ay, nadie es así. Nadie existe así, claro. Tenía que, pues, un poco comprobarme a mí y a mi creación de personaje que sí, si esta persona existe, puede estar en el mundo real, y me parecía muy divertido, además, ¿no? Y eso, además, creo que muchas veces todas las personas nos hemos sentido como Betty, ¿no? O sea, como esta cosa de no sentirnos suficiente y de sentir que no cabes en los estereotipos de belleza, entonces, sentía que en ese momento de mi vida quería decir todo lo que Betty me estaba permitiendo a través de ella contar. Y así, así lo preparé. Ah, bueno, la risa, busqué mucho la risa, porque en el casting decía, tiene una risa particular. Entonces, yo parecía loca en mi casa, así, riéndome. Tenía tu personaje, que es un personaje que adoramos, no solamente el público, sino adoramos. Yo creo que te tienes que sentir por siempre muy orgullosa de haberla interpretado, pero tú no estabas solita en esa historia, en esa historia tenías un gran protagonista, un gran actor. Así que, familia, con ustedes, el gran, el gran, Eric Elías. ¡A quién queremos! ¡A la compadre! ¡Betty! ¡Hola! ¡El recuerdo, por fin! ¡Oh, Dios! ¡Betty, hermano! ¡Berno, hermano, qué gusto! Igual, igual. ¡Bienvenido, bienvenido! Oigan, qué honor tenerlos a los dos aquí sentaditos de nuevo después de tanto tiempo, porque a mí me tocó la fortuna de estar con ustedes, ¿se acuerdan? En el cierre, cuando terminaron las grabaciones, hicimos un programa especial como para recordar los momentos especiales de este proyecto, y la verdad es que yo desde que me senté ahí empecé a platicar con todos ustedes, tenían una energía tan bonita, no solo ustedes, sino todo el elenco. Entonces, ¿qué se siente, Eric, regresar a las pantallas de Telemundo con este proyecto? Riquísimo, después de todo lo que pasó de Betty, pandemias, cosas, todo lo que hemos vivido, todo mundo, regresar con este proyecto, pues muy rico y emocionado. También para mí fue una noticia de la nada que me llegó que la iban a volver a poner, y pues nada, creo que a la gente le gusta mucho. En redes sociales creo que nunca paró el tema, que eso también fue bien interesante, de que siempre estuvo constante Betty y todo este proyecto, entonces creo que es un buen momento para reunirse. Oye, Eric, hay personajes icónicos en nuestra televisión latina, pues yo creo que no hace falta decir los proyectos, pero de Betty la Fea, haber hecho Armando Mendoza, marcó para ti tu carrera, ¿qué significó hasta hoy en día? Sí, creo que sí, como lo dices, este es un proyecto de los que se quedan para siempre, es una historia, creo que desde que la tuvimos en las manos sabíamos lo que teníamos, un reto grande, creo que es una historia que ha viajado por muchísimos países, hacer esta nueva versión, creo que también le di una refrescada, el tema de Nueva York, estos personajes, el toque que le dimos también, como dices, el elenco que está, pues ya ni quiero nombrar todos los grandes talentos que hay en esta historia, ya se lo saben, y pues nada, fue un reto grande y emocionante para mí ser parte de esto. Yo quiero que Aurora Rincón Lozano y Armando Mendoza se tomen de la mano, se miren a los ojos y nos confiesen si les gustaría tener una segunda parte de Betty en New York, a mí sí, pero quiero que sí, ya está el contrato. ¿Qué? ¿Le entras o qué? Sí, ¿le tú? No sé, ¿qué quieren? El público ya dijo que sí, nosotros que sí, nada más faltan que los protagonistas digan que sí. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Venga. Oye, Ben, Eric, como se plantea en la historia, la vida de Armando es una vida, entre comillas, perfecta, y llega este personaje como tan particular y le da la vuelta a la vida de Armando. A ti en lo personal, ¿ha llegado alguien o algo que te haya dado la vuelta en la vida y te haya cambiado por completo lo que tú tenías pensado? Sí, sí, muchas, muchas creo que situaciones y lo más óbvio creo que coincidimos en el hijo, no tener hijos, yo creo que ver a mis hijas todos los días que las veo a los ojos, no lo puedo creer y sí me siguen cambiando, las sigo conociendo, creo que ese momento en cuanto me hice papá me cambió por completo y fue un giro increíble lo que le pasó a mi vida. Que por cierto, los extraño, hace mucho que no los veo, ¿eh? Sí, hay que convivir. Es que, Eric, anda usted muy ocupado. Sí, viajando. Hostia, tío. Hostia.